Mi nombre es Felipe Ibarra y la canción es Almohada de José José Amor como el nuestro No hay dos en la vida Por más que se culte Por más que se esconda Tú duermes conmigo Toditas las noches Te quedas callada Sin ningún reproche Por eso te quiero Por eso te adoro Eres en mi vida Todo mi tesoro A veces regreso Borracho de angustia Te lleno de besos Y caricias mustias Pero estás dormida No sientes caricias Me abrazo a mi pecho Yo me duermo contigo Más luego despido Más luego despido Tú no estás conmigo Solo estás conmigo A veces Solo es para amarte Pero todo es para amarte Y a los sufrimientos Y a los sufrimientos Como las palabras Y a los sufrimientos Y a los sufrimientos Me duermo contigo Y a los sufrimientos Y a los sufrimientos Solo estás conmigo Y a los sufrimientos Y a los sufrimientos Subtitulado por Jnkoil